... ...de Mujer y Adicciones, ya son, bueno, pues tres años consecutivos que estamos haciendo esta jornada... ...después de un parón bastante grande y la verdad es que ya, pues, una cita más... ...en nuestro calendario de actividades de la asociación... ...y comentaros de que, como siempre, en esta vamos a tratar todo lo que es la problemática de la mujer y de las adicciones... ...y para ello, bueno, pues este año hemos querido contar con una persona, una psicóloga... ...una doctora en psicología y profesora de la Universidad de Valencia, ella es Maite Cortés, Tomás... ...y, bueno, nos va a deleitar con una ponencia que es verdad que a mí me da solamente el título... ...me está dando, bueno, pues, como yo digo, un poco de yuyo, ¿no? Y se titula Sueño envenenado de las chicas con el alcohol, ¿cómo la despertamos? Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis porque la verdad es que en el mundo de las adicciones... ...estamos viendo cómo las chicas se están metiendo de lleno en este mundo del alcohol y de otras sustancias... ...y por eso la doctora Maite Cortés Tomás va a poner de relieve el sábado día 18 a las 11 y media va a poner de relieve... ...la verdad, cómo despertamos a esta chica, cómo despertamos a la gente joven, ¿no? Tenemos luego después a las cinco y media de la tarde, para que veáis que hay, para que hagan preguntas... ...para que no haya mucha condensación, tendremos por la tarde de mi abstinencia observando... ...no podía faltar a esta jornada de mujer y adicción, a Rosa María Blasque García, que es psicopedagoga... ...y especializa en terapia familiar y pareja y además es socia de honor de ALAC, ya lleva con nosotros muchísimos años... ...y son fechas en las cuales ella no podía faltar. El domingo, día 19 de octubre, a las 10 y media, empezaremos con la conferencia de Ana María López Lorente... ...que es nuestra psicóloga, nuestra asesóloga y directora técnica de ALAC... ...con la ponencia La autoestima como pilar básico de la rehabilitación. Esto es muy importante, sobre todo en las mujeres adictas y en los familiares, pero sobre todo en las mujeres adictas... ...la autoestima tiene que estar como un referente para salir del mundo oscuro de la adicción... ...porque sin esa autoestima como pilar básico es muy difícil que la mujer deje cualquier sustancia y cualquier adicción. Luego después tendremos, como siempre, esos testimonios de primera persona, de mujeres que han sufrido... ...que han sufrido en primera persona por el consumo de alcohol y que gracias a esa autoestima y gracias a esa rehabilitación... ...que poco a poco y día a día van consiguiendo porque lo importante de esto es conseguir esa gran rehabilitación... ...que nosotros damos en nuestro tratamiento. Y qué decir también de esas familias, de esas familiares que también es un pilar básico para esa recuperación de esas mujeres. Y luego después tenemos un acto también muy emotivo que es la entrega de diploma de extinencia del grupo de primer nivel de la asociación. Con esta entrega de reconocimiento queremos motivar. Digamos que muchas veces nos creemos que el entregar este pequeño diploma... ...pero creemos que es una alta terapéutica y no es así como tal, ¿no? Porque lo importante de esto es para que sigan continuando, para que en aquellos momentos, en aquellas personas que se le ha... ...bueno, pues de una manera las pautas de tratamiento han sido muy rígidas porque el primer año y algo más... ...las normas del pautas de tratamiento son un poco rígidas en nuestra asociación para que se liberen un poco de esas normas, ¿no? Luego después, bueno, pues tenemos, vamos a tener la clausura. Y sí quiero incidir que también este año, bueno, pues están apuntadas la Asociación de Auxiliares de Enfermería de la provincia de Jaén... ...que, bueno, que salieron encantados las anteriores jornadas y que este año también van a participar, amén, de otras asociaciones de la provincia... ...de la provincia de Jaén que también nos van a acompañar y asociaciones que nos van a acompañar también de fuera de la comunidad autónoma de Andalucía. Normalmente, normalmente en la jornada lo que vamos primando es, sobre todo, que las mujeres tengan un sitio donde reflejarse... ...porque lo importante es que la mujer salga, de la que nos estáis escuchando salga del mundo oscuro, de ese lado oscuro de la adicción... ...y que sepa y entienda que nuestra asociación puede encontrar totalmente esa luz, porque aquí hay hombres y mujeres que estamos esperando... ...para que den el primer paso y que no se avergüencen, ¿eh? No se avergüencen de reconocer que hay un problema de alcohol en ellas... ...y que aquí estamos para poder ayudarle totalmente porque sabemos y entendemos que a la mujer hay que darle ese primer empujón. Digo ese primer empujón porque cuando reconoce realmente de que tiene el problema, lo demás sigue con fuerza para salir de ese mundo oscuro. Bien, ahora mismo el volumen de personas que tenemos en la asociación, ahora mismo hay siete personas, siete mujeres en tratamiento... ...las cuales están integradas dentro de que es un grupo, es un grupo mixto, pero también tienen ellas un grupo especial que se llama IMILCE... ...del grupo de terapia IMILCE que lo coordina la psicóloga con la idea de que ese grupo sea más homogéneo y sea, bueno, pues con un tratamiento más eficaz. Ahí solamente están mujeres con nuestra psicóloga y realmente ese grupo de terapia funciona bastante bien, ¿no? Porque al ser un grupo también pequeño, da en hora y media, da tiempo para hablar no solamente de las adicciones que ello conlleva... ...sino también de la autoestima, también, bueno, pues cómo arreglarse porque muchas veces en el mundo de las adicciones en la mujer se descuida físicamente... ...y eso también hay que ponerlo en práctica, entonces hay muchas veces que no solamente se habla de alcohol, sino se habla de, más bien también, de como personas, como mujeres para crecer como personas.